Hola amigos de Protein Skills, espero que se encuentren muy bien. Esta semana hemos estado con un montón de cosas encima. Tuvimos el taller de psicología el día de ayer, la primer clase. Van a ver más clases evidentemente dentro de ese taller. Es increíble el tema de la psicología, como en estos momentos. Y bueno, históricamente ha sido una de las debilidades más grandes para todos los traders. Han habido en la historia, traders, brillantes, traders increíbles, pero justamente por la psicología han fallado. Bueno, entrando ya a lo que respecta a los mercados financieros, sabemos que bueno, el S&P 500 ha subido con fuerza. Tuvo una terrible sobreventa cuando cayó a 4100. Ahora tiene una tremenda sobrecompra en los 4500. Estén muy atentos si empiezan a notar signos de sobrecompra, de euforia en bolsa. Tengan mucha precaución. Esto siempre es lo mismo. Cuando hay una fuerte sobreventa, la gente se vuelve, vamos, desesperada por buscar operaciones bajistas. Cuando hay una tremenda sobreventa. Y cuando hay una tremenda sobrecompra, es cuando hay que empezar a tener precaución. Es cuando hay que empezar a pensar que, pues bueno, qué pasaría si este nivel de 4500 en el S&P 500 se llega a rechazar. No estoy diciendo que lo hagan en este momento. De todos modos, ya es viernes, ya está por cerrar la bolsa. Esperemos tranquilos. La próxima semana es el Thanksgiving en Estados Unidos y la próxima semana tendremos un evento espectacular viernes, sábado y domingo. Tanto sobre cripto como sobre bolsa para que guarden la fecha viernes, sábado y domingo para que estén súper, súper atentos. Pero lo que les trato de decir es que vamos a ver si la próxima semana la bolsa logra continuar subiendo, logra continuar con movimientos alcistas o si por el contrario, el rebote que ha venido generando con mucha fuerza habrá terminado ya. No estoy diciendo que ya va a terminar o que ya terminó, pero si les digo, ok, ya subió bastante. Tengamos calma y tengamos tranquilidad. Abramos bien los ojos y prestemos atención a lo que puede venir a continuación. Ahora, el otro punto importante es con Bitcoin. Pues bueno, la semana pasada había roto los 36 mil, pero no ha logrado avanzar más. Se ha quedado ahí trabado en 35.936. Hay que tener mucha precaución. Yo les digo, las altcoins subieron en las últimas semanas y en el último mes una barbaridad. Fue algo magnífico. Solana, Render, Ethereum. Bueno, todo, todo subió. AVAX, que lo habíamos analizado aquí en el canal. Fue una locura lo que hizo. Pero si hay un momento interesante para ser conservador con el mercado cripto es este. A mí me parece que Bitcoin sigue ahí en los 36.400. Entonces, perfecto, hermano, perfecto. Pongan stops de ganancia. Si sigue lateral y logra continuar subiendo, pues bueno, la fiesta sigue. Pero si hubiera que tomar precaución, también hay que hacerlo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si empezamos a ver una caída por debajo de 35.000, tengan mucha, mucha, mucha precaución. Si están en ganancias con altcoins, pongan stops asegurando ganancia. Pongan stops en puntos de entrada. Limiten el riesgo. Tengan cuidado. El mercado cripto ha dejado mucha plata en este último mes, en estas últimas semanas. Posiblemente pueda seguir haciéndolo. Pero, 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 después de tremenda fiesta que hemos tenido en el mercado cripto, tengamos paciencia y vayamos más tranquilitos y vayamos más calmados. Ese es el mensaje de hoy. Tengan precaución. Protejan el capital. Protejan sus posiciones. Sean conservadores. Sean moderados. Y ya veremos si la próxima semana aparecen correcciones. Y si llegan a aparecer, estaremos preparados. Y si continúa la fiesta, pues seguiremos dándole con todo. Muchos éxitos y nos vemos en el evento de la próxima semana, viernes, sábado y domingo. Estará increíble. Nos vemos y feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Vamos con todo.